Estados Unidos va por los hijos del chavo. El gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar una campaña mundial contra el tráfico de sustancias prohibidas. Según expertos, podría ser la más importante en la historia. Es así que el gobierno estadounidense intentará cazar a quien considera que son los peores criminales actualmente en el tráfico de sustancias prohibidas. De esta manera, las autoridades estadounidenses van contra 28 personas, entre ellas cuatro de los hijos del chavo. A quienes se ha señalado que son los que encabezan la célula criminal de los chavitos. El fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, mandó el siguiente mensaje. Familias y comunidades a lo largo de nuestro país están siendo devastadas por la epidemia del fentanilo. Las acciones de hoy demuestran el acercamiento comprensivo que el Departamento de Justicia está tomando para interrumpir el tráfico de fentanilo y salvar la vida de estadounidenses. Y es que según los documentos, el Cártel de Sinaloa es la más grande organización criminal que pasa sustancias prohibidas, sobre todo fentanilo, hacia Estados Unidos. Y es que este grupo criminal creó su primer laboratorio en México en 2014. Esto a manos de O. Guzmán López, el más joven de los hijos de Joaquín Guzmán López, líder y fundador del Cártel. Los documentos revelan que el Cártel de Sinaloa se hacía cada vez más poderoso a través de la compra de armas de fuego, el uso de escenarios para proteger sus actividades y sobre todo a sus líderes. Y cómo han puesto laboratorios en varias partes de México, como Sinaloa o Oaxaca, e incluso en otros países como Guatemala. Los ingredientes para crear el fentanilo y otras sustancias prohibidas son enviados desde China a México. Y de ahí, las sustancias prohibidas llegan a Estados Unidos. Y es que el fentanilo está poniendo en jaque a todo Estados Unidos. Y es que quien consume fentanilo se vuelve como zombie. Es una sustancia muy adictiva, pero que destruye la mente. Y tomar más de la dosis acaba con tu vida. Tan solo en 2021, más de 100 estadounidenses murieron por pasarse la dosis en Estados Unidos. ¿Es así que es un hecho? Estados Unidos va contra los hijos del chaco, acusándolos que es por su culpa que el país está lleno de sustancias prohibidas. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. ¿Nos vemos pronto? Un abrazo fuerte. Bye.